Wow, interesante, ¿no? Bueno, y esto es insólito, escuchen bien, descubren fiesta COVID en una vivienda en Cali. De hecho, le envío un saludo a Juan Carlos Guzmán, que es de Cali, mi camarógrafo, tenía que tener COVID para entrar a esta fiesta, escuchen bien, pasó en el barrio El Paso del Comercio al norte de la ciudad y las autoridades irrumpieron una fiesta de tipo sexual de aproximadamente 20 personas, que supuestamente todos tenían COVID-19 y se convocaron a través de las redes sociales. ¿Pero qué es esto, señoras y señores? ¿Este mundo se está acabando? ¡Wow! Ese es mi amigo, ese es mi amigo. Me di la mano, por lo menos. No, no, era una fiesta para buscarse la muerte, ¿eh? Increíble.